...parte del Tribunal de Disciplina del AFP, dado estos incidentes. La fecha se terminó con el triunfo de la Universidad de Chile frente a Huachipato, con un plantel o con un equipo con varios suplentes, una mixura en realidad, y otros titulares. La URU le ganó 4 a 0 a Huachipato, dejó afuera el equipo acerero y además de paso clasificó a Cobreloa. Carlos Chávez nos cuenta detalles de este compromiso jugado en Santa Laura. Así es, Fernando, como tú dices, nos encontramos en el Estadio Santa Laura para contarte del triunfo de la Universidad de Chile por 4 goles a 0 ante Huachipato. Un partido que le permite a la URU terminar primero en la fase regular del torneo y enfrentar los play-offs de otra forma, sobre todo pensando en que le toca enfrentar a Cobreloa. La verdad es que fue un partido bastante extraño, sobre todo en la primera parte, porque la URU salió, como tú bien lo decías, con un equipo alternativo. Y un equipo alternativo que se notó, porque Huachipato llegó bastante, llegó por las bandas y se creó varias ocasiones de gol. Mención especial para un debutante en el equipo de Jorge Sampaoli, Paulo Garcés, el ex arquero de Universidad Católica, que tuvo una actuación brillante. La verdad es que tuvo tres o cuatro tapadas que pudimos contar en el partido y que fueron vitales para impedir que el equipo de Jorge Pellicer anotara en el encuentro. De ahí en más, en la segunda mitad entran los titulares de la U y el panorama cambia completamente, el equipo mejora mucho más. Llegan los goles, llega el buen fútbol de la U, al que tienen acostumbrados los hinchas y terminan ganando por cuatro goles a cero. ¿Cuáles fueron los goles anotados? A los 27 minutos, Francisco Castro. A los 30, Felipe Gallegos. Mientras que Ángelo Enríquez anota un doblete a los 37 y a los 47. Vamos con las reacciones de los protagonistas y de los jugadores. Más que debut, hace un año que no empezaba un partido, hace un año que no tenía las cosquillitas en la guata por poder jugar y gracias a Dios se dio y se dio en este equipo que creo yo que está para cosas grandes. Así que muy, muy contento por lo que hice y obviamente porque se ganó. Ya hemos demostrado que somos un equipo bastante sólido y yo creo que en playoff no va a ser la excepción. Pero primero que todo tenemos un partido súper importante el jueves en el cual tenemos que jugarnos la vida por hacer la siguiente fase. Tenemos cuatro días para preparar el partido. Vamos a ver cómo se encuentra cada uno. Y bueno, en base a lo que vayamos desarrollando o a lo que vaya pensando por ahí, Jorge, la formación ideal presentaremos el día jueves. Pero sí, generalmente el equipo ya lo viene manifestando. Ahí lo decían entonces los protagonistas. La U se va a enfocar en un partido fundamental de este jueves ante Libertad de Paraguay. Un partido en el que los universitarios se juegan el paso a cuartos de final. ¿Cómo quedan los playoff? Queda Universidad de Chile enfrentando a Cobre Loa y a Colo Colo y Quique. Por lo menos en esta primera fase de los playoff, los universitarios y los salvos no se van a encontrar. Fernando. Gracias, Carlos. Buenas noches por el informe del Estadio Santa Laura con el triunfo entonces de la Universidad de Chile 4 a 0 sobre Guadalchipato en el cierre de la fase regular de este torneo. Otro resultado de la jornada. Antofagasta cayó derrotado frente a Ranger 1 a 0. Universidad de Concepción y la Católica igualaron 1 a 1 en el sur. Ese partido también estuvo suspendido durante 7 minutos por bombas de ruido que lanzó la barra de la Católica. Y Cobresal derrotó a O'Higgins que es el sublíder del torneo. ¿Cómo quedaron las parejas? De inmediato revisamos los duelos de playoff del campeonato. Cobre Loa va a recibir a la Universidad de Chile. El primer partido será el próximo domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Municipal de Calama. La revancha el domingo 11 de junio. Recuerden que ese partido está postergado con la participación de la Uncopa Libertadores. Lunes 11 a las 20 horas en el Estadio Nacional. Unión La Calera va a jugar con O'Higgins. El partido de hoy será el jueves a las 7 de la tarde en La Calera. La revancha el próximo domingo a las 4 de la tarde. Colo Colo va a jugar con Iquique. La ida este miércoles a las 3 y media de la tarde. Una hora atípica pero obviamente se está adelantando la NFPA a la sanción que va a recibir Colo Colo por los incidentes. Mientras que la revancha será el próximo sábado a las 4 de la tarde en el Municipal de Iquique. Y Unión Española frente a la Universidad Católica. La ida este jueves a las 20 horas en el Santa Laura. La revancha el próximo sábado a las 18.30 horas en el Estadio San Carlos de Apoquinto. Y en el fútbol internacional hoy fue la final de la...